así es amigos saludos y aquí estamos con aura en la cocina pues hoy estamos aquí y cocinando ella les va a explicar ahí qué es lo que está preparando cuál es el contenido que va a ser hoy para hacer masa sí pues así es bienvenidos a un nuevo vídeo acá estamos en la cocina hoy vamos a preparar lo que son unos ricos tamales y ahora pues ustedes verán ahí verdad le vamos a echar un poquito de agua porque está muy dura la masa está muy durita pero como le vas a echarle aceite no se aguaga con eso bien pero después es que tiene que ir normal pues no muy dura ni muy agua entonces si no le vas a echar mucho aceite también sí pues vamos a guardar nuestra masita porque la tenemos muy dura nos salió muy dura verdad sí 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 y hoy pues vamos a hacer lo que son unos deliciosos tamales pero esto pues se le llama tamal blanco bueno uno le llaman tamal blanco porque lleva sabor pero no lleva color y otros le llaman mi mamá acostumbraba a hacer mucho estos tamales y a veces por cuestión verdad que la masa sale muy entera el motor pues no la muele bien sí sí a veces verdad y a veces porque el gusto de uno en esta ocasión por la masa está fina como ustedes pueden verme pero es chico bajale los otros de hacer unos tamales y otros le llaman tamal de viaje eso digo señor y algunos de otros le llaman tamal de viaje otros tamal de semana santa le dicen bueno yo lo conozco porque cuando cuando es viernes viernes santos jueves santo viernes y sábado casi no en tortilla bueno entonces le vamos a poner por acá un poquito de sabor y todo porque ya no tenía que hubiese sido el bote bueno y por acá le vamos a tener sal sal si tenemos y pues cualquiera pues bueno entonces vamos a hacer unos tamalitos como les decía de viaje le llaman de viaje porque esto se puede uno los hace y duran calientes sí y pongamos verdad ahorita los hacemos y si salimos en la entrada de la noche todavía están calientes están calientes y ya cuando uno sale la chibola cuando uno viene a rodajearlo suavecito está por dentro qué bueno entonces en cambio de la tortilla hay veces que se pone pieza esa es la diferencia verdad bueno este es tamal de viaje tamalitos de viaje otro le llaman tamal bomba tienen diferentes va a explotar va a explotar pero en el juego no sé cómo nos hacía eso antes y ahora ponía a dorar en el comalito ah esos son bien sabrosos doraditos con frijolitos y ya comiamos ya come uno tranquilo si es sí pues hoy les voy a hacer esto tamalitos como les decía de viaje le colocamos sal consomé saborín y le vamos a colocar aceite el aceite para qué sirve para que salga pues suave el aceite sirve para suavizarlo y para que el tamal no salga duro y se le echa un sobrecito de chile cobanero ah sabes anda cortame un chilito de aquellos y a todo no se conoce el que lleva tiene pedacitos no sólo como 4 como 4 como no se hace muy chiquita la y pues ahí está mirar hoy si agua de manera pero si le echa el puro aceite quieren mucho mucho aceite también es malo mira y si ya se malogrea bien que bueno pues que va el que sabe entonces ahí está ahí ya está buena la masa ve es el punto ve que la masa ya está suave pero con el aceite verdad ajá entonces vamos a hacerlos por acá y los vamos a hacer nomás de esta manera verdad amigos no los vamos a hacer muy grandes porque si los hacemos muy grandes hay veces que no se cocen por dentro ajá nomás hacemos la la chibola no le vamos a hacer nada más tres traje miren vaya es más grande por ahí ponelo ay dios que está argeñado será debe estar argeñado bueno entonces miren hay bomba acá está el tamadito ya el primero hecho ya el primero ya hecho bueno ahí está miren ahí está sí ahí le vamos a hacer hoyito con una aguja o sea con una espinita el otro con una sí hazle aquí mirá aquí besarlo encima unos cuatro o cinco puñoncitos nomás sí pues llame el chine que voy a tocar acá es para que se coza sí y abajo también sí también vamos a hacer unos con chile pero este es solo para nosotros de adultos verdad los niños les vamos a hacer sin chile dientes bueno y estos chiles creo que no pescan mucho porque están pequeñitos no bien digo que sí pica nos pedía unos más chiquitos detrás y ya contaban los que están ahogados sí es cierto entonces miren amigos para que ustedes le den sabor a su tamalito también le pueden poner picante un cubanero también como ustedes quieran el chile que ustedes deseen dientes fero entonces ahora sí venimos un chile dientes fero abrí la otra bolsa papá y le colocamos pues lo que es chile con un pedacito de masa de chile te va a picar tu mano con un pedacito de masa de agarrarlos se pegan y si no se te van a pegar en nada unos dos nomás con chile solo ese vamos a hacer así ese ahí está yo no puedo amarrar estos ya van a salir porque estos luego salen si ahora mismo otra bolsa papá bueno esto lo vamos a hacer sin chile este otro ve para que los patogos también coman a gusto abrí la bolsa este sin chile no creo que tanto pique en mi mano no ve si bueno ya duro no va a caer abajo caer abajo pues ahí está esta vamos a hacer así larguito mira chicos para que no se salga mucha estos se hacen larguitos no redondo redondo y no queda algo larguito para que partamos la rodaja y salga pura tortillita si pues ajá bueno ahora si a lo último le vamos a poner todo el chilito porque ya solo si pues ahí pone dos uno aquí uno sale ya ay salió un poquito si suficiente porque ahí va toda la masa ajá ajá son como trojitas si voy ahí está entonces ahí van los pedazos de chile miren dos para nosotros dos para usted cabal ya viste cabal cabal entonces hoy nos vamos de viaje con los tamales ajá ahí está miren amigos ahí salieron los cuatro tamales como decía tamal de viaje o tamal bomba como ustedes le quieran llamar o simplemente tamal blanco deliciosos tamales blancos solo no le puedo traslacer la aguja papa solo un lado solo así miren es que le hace aquí le saca el otro lado ya no yo no me di cuenta casi lo había hecho y pues bueno entonces ya tenemos el agua en el fuego y los vamos a colocar miren como quedaron los deliciosos tamales en bolsa verdad ajá es una buena nueva forma de prepararlos para que se cozan bien por medio de los agujeros ya el agua ya está hirviendo si pues cuidado por medio de los agujeros le entra lo que es el vapor yo quiero echar uno ajá ahí está préstame la aguja mejor no le cuidaste ahí se está inflando apúrate ahí verás ahí está si está caliente estaba hirviendo pero las mujeres no como nos quemamos las manos no puede ser así la aguja de una de una inyección bueno ahí está si entonces por ahí tenemos amigos lo que es los tamalitos ya en el juego primero Dios pues en un ratito más ya van a salir esperamos de que les guste el video o sea darles una nueva forma de cocinar más rápido si ustedes no pueden hacer tortillas pueden hacer sus tamalitos de viaje o tamales blancos y bueno ya estando ahí se les va tocando verdad conforme ya estén duros están cocidos se les toma un tiempo aproximadamente de media hora para que se cozan bien con juego verdad entonces vienen ustedes y ya está el tamal y lo robajean y a comer verdad ajá esperamos de que les guste este video y que Dios nos los bendiga así es amigo pues ya vieron ahora ahí va las indicaciones para hacer tamales blancos tamales de viaje para solo con salita consomero y saborín dice ahí hay un poquito de aceite y si ustedes quieren le pueden echar un poquito de chile picante ahí molido en polvito y para que salgan más sabroso así es se me cuidan esperemos que les guste el video y nos vemos amigos se me cuidan adiós